Este día nosotros leemos en el Evangelio acerca de un hombre que encuentra un tesoro en un campo pues podemos decir que hay solamente una persona en el Evangelio pero no es la verdad hay otra persona escondida en el Evangelio la primera persona que encuentra el tesoro tenemos una persona segunda persona es el dueño del campo que tiene el tesoro segunda persona es la persona que tiene la perla y quiere vender esta perla a la persona que desea la perla entonces esta segunda persona no es muy visible en la historia pero es importante en la historia porque esta persona, este dueño del campo tiene un tesoro grande en su campo pero él sabe que el tesoro está allá no, cada día cada día él camina por su campo mirando al campo diciendo carajo, mi campo es excelente pero abajo del superficie hay un tesoro que él falta completamente y él no sabe que este tesoro existe y él no sabe lo que posee y él no sabe tampoco la importancia de este tesoro que es el reino de los cielos en un contexto religioso yo veo esta realidad muchas veces en nuestra sociedad hay personas que tienen muchas bendiciones en su vida ellos tienen un tesoro que Dios ha dado a ellos pero ellos no pueden ver este tesoro ellos no saben que este tesoro existe por ejemplo hay personas que no practican su fe el Señor ha dado el bautizo a ellos ha dado muchas bendiciones a estas personas pero ellos no reconocen la presencia de Dios en sus vidas y no quieren seguir la invitación del Señor a vivir su vida de fe y una historia hace un año más o menos yo recibí un llamado por teléfono un hombre me dijo que padre yo quiero renunciar a mi bautizo ¿verdad? yo no sé si es posible yo no sé en verdad y yo estaba pensando que esta persona es loca creo que sí pero es una realidad porque yo hablé con otros barcos que me han dicho también que ellos han recibido ese tipo de llamado por teléfono personas que quieren dejar su tesoro de fe al lado y simplemente vivir su vida sin la presencia de Dios y es la realidad de ese pano porque en el evangelio Jesús dice a toda la gente sígame ¿todo sigue? no unas personas dicen que gracias pero estoy preocupado con otras cosas yo tengo cosas que hacer hay 12 discípulos que aceptan su invitación pero hay muchos que simplemente vengan esta invitación al lado y en nuestra época es la misma realidad la cosa es que creo que el objetivo de esta historia es decirnos que necesitamos abrir nuestros ojos al tesoro que tenemos en nuestra vida especialmente el tesoro de la fe miren a nuestro mundo tenemos el tesoro de la creación de Dios la belleza de la creación pero no vamos en cuenta de que su mano es la belleza y unas personas simplemente quieren no quieren cuidar el mundo que nosotros tenemos y Papa Francisco ha hablado mucho acerca de eso la necesidad de cuidar el tesoro de la creación también nosotros tenemos un tesoro de bendición de Dios en otras personas en la familia nuestros amigos nuestros hermanos en fe y también todos los seres humanos por todo el mundo es un tesoro un tesoro bien importante pero algunas personas dicen que ay estas personas cometan bien y también nosotros tenemos un tesoro de la presencia de Cristo en esta iglesia pero cuantas personas no están aquí este día y eso bien otras cosas son más importantes pues nosotros hemos recibido mucho tesoro de nuestro Dios y estamos aquí para dar gracias a Dios por nuestro tesoro y es un tesoro de fe de bendiciones muchas otras cosas y otras y también nosotros de vez en cuando faltamos la presencia de Dios en unas situaciones venimos aquí al origen pero es posible que durante la semana faltamos la presencia de Dios en nuestras familias o nuestros compañeros de clase o compañeros de trabajo o nosotros simplemente tomamos en cuenta las bendiciones que nosotros tenemos en nuestras vidas pero podemos cambiar nuestros ojos para ver la presencia de Dios en cada momento de nuestras vidas hace unos años yo escuché un tema de un hombre que era un coach para los osos de Chicago fútbol el equipo de fútbol de Chicago y él dijo que antes de llegar a los osos él ayudó él era un coach en el equipo de Penn State University y ellos ganaron la campeonata nacional en el fútbol de la universidad el colegio y él dijo que durante este momento de jubilación él sintió mi mal muy perdido en su vida y era bien interesante él dijo que otro coach habló con él diciendo que usted necesita vivir su fe usted necesita profundizar su fe en Dios y todo para cambiar y ver la verdad él empezó a vivir a la disalubrital empezó a rezar aprimadamente y también con su familia y todo todo cambió en su vida y también en la vida de su familia y él habló con mucha inspiración acerca de este evento de su vida pues es posible alfaltar el tesoro de vez en cuando pero este hombre cambió su punto de vista su forma de ver y finalmente él podía ver el tesoro que Dios dio a él también hay otros ejemplos en nuestra sociedad también en la religión San Lucí San Pablo Madre Teresa y también otras personas si ustedes conocen a Prince un cantante de Norte de Verga aquí cambió su vida también y que se probablemente murió mi hombre pero él empezó a aceptar la fe en su vida y también Melton Max él cambió su vida también es posible cambiar la vida y cambiar nuestra forma de ver para ver el tesoro que tenemos en nuestras vidas desafortunadamente requiere mucho trabajo para hacer eso también la persona en la historia del evangelio este día el tesoro no simplemente cae en el cielo a él ¿verdad? él necesita comprar el campo hay trabajo que él necesita hacer para realizar el pan de Dios en su vida el campo y también la perla significan el trabajo que él necesita hacer es dedicación sacrificio para obtener estas cosas en su vida como discípulos nosotros nosotros estamos viendo a trabajar con nuestra fe venir aquí es trabajo necesitamos venir a esta iglesia para unir nuestras voces con otras personas y es posible que queremos quedar en la cama en la casa pero no es es la dedicación el sacrificio que nosotros hacemos para vivir nuestra fe hay gloria y hay dificultad pero en todos los momentos de la vida Dios está el tesoro de la fe está el tesoro de bendición está en nuestras vidas y entonces Jesús dice que hay una cruz que paramos en nuestras vidas y es muy pesada de vez en cuando pero siempre hay un tesoro de bendición que el Señor comparte con nosotros es una jornada de fe es una jornada de toda la vida cuando nosotros queremos vivir nuestra fe pues primeramente creo que este evangelio dice a nosotros que necesitamos abrir nuestros ojos al tesoro que Dios ha dado a nosotros es posible faltar este tesoro y no ver este tesoro de vez en cuando porque estamos bien preocupados con otras cosas pero simplemente busque la bendición busque el tesoro en la vida y vamos a encontrarlo y cuando finalmente encontramos ese tesoro necesitamos abrazarlo y cuidarlo también y no tener miedo de este tesoro de bendición que el Señor tiene para nosotros porque es el don de Dios es el don que el Señor quiere compartir con nosotros y necesitamos trabajar puramente al obtener este tesoro por reformar nuestras vidas y reformar la vida de nuestra familia hermanos hermanos y hermanas este día nosotros gloria nos en nuestra ley que nos dice que el reino de Dios es como un tesoro un tesoro que el Señor da completamente y libremente a cada persona aquí presente y con nosotros nosotros estamos agradecidos a nuestro Dios por su bondad pues este día nosotros pedimos el don de una mente corazón y también ojos abiertos para ver la presencia de Dios en cada momento de nuestras vidas y también pedimos que el Señor nos ayude a ver el tesoro que el Señor quiere compartir con cada uno de nosotros con cada uno de nosotros con cada uno «Bien» ¡Gol! 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 ¡Gol!